Estamos en el Hospital del Milagro, acompañado de quien es el gerente, el doctor Juan José Esteban. Doctor, gracias por su tiempo. Bueno, consultarle sobre estos protocolos que se activaron ayer y también si recibieron un paciente desde un hotel céntrico. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer a partir de las 18 horas, entre 18 y 19.40, se activaron tres protocolos en área de capital, todos prehospitalarios, uno a nivel de un hotel céntrico, una persona de sexo masculino, de 28 años, colondrina, que llegó a Salta el día 11 del mes en curso y al ser prácticamente iba a trasladarse a Polinarius Arabia cuando se detecta, el médico detecta un cuadro respiratorio febril, motivo por el cual se activa el protocolo. Y en la prehospitalaria, el Samec lo deriva al Hospital Señor del Milagro, obviamente previa coordinación. Los otros dos casos son dos hermanas, una de ellas, Munkama, 25 años, sexo femenino, que trabaja y trabajó en contacto con los COVID positivos internados en el sanatorio de Los Altos. Y la hermana, de 37 años, que también presentó síntomas febriles respiratorios, ambos fueron trasladados con protocolo al Hospital Señor del Milagro. En este momento están internados, aislados, en la sala especial que tenemos para tal fin. A los 13 se les ha tomado, obviamente, las muestras ayer, ayer, el día de ayer, para el de virus comunes, influenza B, y obviamente para COVID-19. Así que, bueno, en este momento están aislados, esta mañana ya estuve en contacto con la gente que los está asistiendo, están con buena evolución, alguno de ellos sigue todavía febril. Pero bueno, en el transcurso de la mañana vamos a conocer el resultado de las pruebas para que de esa manera tomemos los recaudos necesarios. ¿Cuántos son los pacientes que están esperando todavía el resultado? Son tres aislados en este momento en el hospital. Ayer se determinaron dos negativos que estaban internados en la unidad coronaria de cuidados intensivos de nuestro hospital. Los dos negativos. Compañeros, los escucho el doctor Esteban. Me quedo con estos tres casos, doctor. Tres pacientes sospechosos, un trabajador golondrina. ¿A las otras dos personas, las dos mujeres, son trabajadoras de la salud ambas? No, negativo, Javier, buen día. Las dos son, una de ellas es Mucama de los Altos, tiene 25 años y estuvo en contacto directo con las personas internadas allí. No nos olvidemos que hubo tres personas, casos positivos, que estuvieron internados justamente en el sanatorio de los Altos. Y la hermana, que es la que tenemos internada, que convive con ella, con la Mucama del sanatorio de los Altos. En estos casos, doctor, son dos personas convivientes. La Mucama del sanatorio, su hermana, en el grupo familiar, ¿convive alguien más? Bueno, había dos chicos también, que obviamente en este momento están en aislamiento y están en seguimiento por parte de Epidemiología de la provincia, y un padre que a lo mejor también haya tenido contacto con ellas, que también está aislado y en observación. A ellos se les hace también los testeos, me imagino. Se les hace a las personas que están con síntomas respiratorios y son febriles. De todas maneras, no hemos ampliado todavía de momento, de acuerdo a protocolo, los estudios. Lo que sí estamos haciendo nosotros ya, Javier, toda paciente complicado respiratorio que tenga neumonía viva, sal, interdicial y demás, tiene estudios para COVID-19. Eso lo estamos haciendo en rutina que en nuestro hospital. Con los dos casos negativos, ¿uno de ellos provenía de la frontera, de Salvador Massa? Bueno, sí, efectivamente, Monorrena, ella obesa, dio negativo el día de ayer, ya pasó de la sala de internación de COVID de unidad de cuidados críticos a sala común, esta mañana a la vía, está con muy buena evolución. Y la otra niña está internada también en una sala de unidad de cuidados críticos que tiene una neumonía vivace, interdicial, pero tiene un agregado, tiene una patología de VIH entre el tratamiento. Doctor, y volviendo a los casos sospechosos, esta mucama de 25 años, ¿el resto del personal del sanatorio Altos de Salta no ha presentado ningún síntoma? La verdad que desconozco, pero de todas maneras, si hay epidemiólogo ahí, obviamente van a tener que actuar en el aislamiento del personal y en el control, porque evidentemente si esta mucama de 25 años estuvo en exposición directa como un exo fuerte con los pacientes internados allí positivos, evidentemente van a tener que tomar los recaudos necesarios con el resto del personal que ha asistido a esta gente, ¿no? A ver, no sé cómo preguntárselo, doctor, pero ¿esto enciende las alarmas en salud pública en Salta después de haber tenido solamente tres casos positivos de coronavirus? Bueno, yo creo que hay que ser muy cautoleoso, Javier. Nosotros estamos esperando el día de hoy el resultado final de estos tres casos que tenemos aislados como sospechosos. Evidentemente, al mediodía vamos a tener el resultado, evidentemente si diera positivo, sí, obviamente eso genera un estado de alarma porque hay personal que estuvo en contacto a nivel privado con esta gente que estuvo como internados con casos positivos. De todas maneras, creo que hay que tomar los recaudos necesarios para tratar el personal, hacer las evaluaciones pertinentes para que de esa manera no empecemos a difundir el virus a nivel privado. Acá nosotros hemos hecho lo correcto, se activó el protocolo, lo hemos internado, le hemos hecho las pruebas, están aislados a la espera del resultado final. ¿Cómo están con los reactivos, doctor? Estamos muy bien, no nos olvidemos que hubo una donación importante de China de alrededor de 2.000 reactivos. Ayer estuvimos reunidos con los quirólogos, con el comité del Hospital Señor del Milagro, y ya se están haciendo el trazado y las pruebas de los nuevos reactivos que fueron donados por China. Así que evidentemente entre hoy y mañana ya tendremos el resultado de si los reactivos son buenos o no. Doctor, y volviendo al posible contagio, ¿cómo se los cataloga? ¿Serían contacto estrecho o por conglomerado? No, el contacto directo, evidentemente, si es una mucama que ingresó a las habitaciones a atenderla en el servicio de alimentación y demás, se lo toma como un contacto directo, obviamente. De ahí en más, creo que el estrecho contacto ha hecho que se active el protocolo porque la chica presentaba cuadro febrero respiratorio y de ahí en la prehospitalaria, el SAMEG, la deriva acá, y nosotros actuamos correctamente. O sea, se tomó muestras, se aisló y en este momento está en las salas de COVID-19. En este momento hay un título a través de otros canales nacionales que dicen harán testeos rápidos para analizar la circulación del virus y descubrir casos asintomáticos. Las pruebas serán complementarias a las de PCR, que son las que se realizan actualmente. ¿En Salta se está haciendo estos testeos rápidos? No, no, en absoluto, Javier. Nosotros estamos haciendo el análisis habitual que tenemos por la PCR que hemos recibido. Evidentemente tiene su tiempo de preparación y una vez que ingresa al equipo del termociclador de biología molecular, en dos horas aproximadamente, ya tenemos el resultado. Y lo estamos haciendo día a día. El día de ayer han sido cuatro muestras que han sido negativas, porque para hoy tenemos otras cuatro muestras más, evidentemente, y vamos obteniendo el resultado. El resto de los pacientes, obviamente, han sido todos negativos. Muy bien. Vamos a esperar el resultado. Seguro. Me decía cuatro casos para el día de hoy. Además del trabajador golondrina, la mucama y la hermana, ¿cuál es el cuarto caso, doctor? Bueno, el cuarto caso viene del interior. Es un pacientito del interior que fue derivada la muestra desde una localidad del norte, Santa Victoria Oeste. De Santa Victoria Oeste. Pacientito, me dice, ¿de cuántos años aproximadamente? 55 años de edad, Javier. Ah, bueno, pacientito de 55 años. Yo podría ser su pacientito tranquilamente, doctor. Sí. No, carillosamente le digo pacientito, pero tiene 55 años. Veo un pacientito de 55, me hizo sentir muy bien, doctor. Le mandamos un abrazo grande y quedamos a la espera de los resultados de estas pruebas, doctor. Que tenga un lindo día. Bueno, gracias, Javier. Buen día, buen día, Barbie. Que tengan una linda mañana. Gracias. Gracias, lo mismo para usted.